Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave encontrar el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código NACHO10 conseguí un 10% de descuento en tu primer compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, loco. Lucra acaba de sacar un nuevo tema que se llama Robame un beso. Seguramente sea un cuarteto. Vamos a ver qué onda esos audios. Vamos a ver qué onda el tema en su totalidad. Por lo que leí por ahí, esto es como una continuación de la brocha. Si me mandé cualquiera, poneme en los comentarios. Te mandaste cualquiera, pero bueno, si no, contame. Contame y hacerme saber porque si no, no me gusta estar diciendo cualquier cosa. Bueno, vamos a ver qué onda esto entonces. No hay mucho más que decirlo, loco. Ya lo conocemos a Lucra. Ya sabemos lo bien que canta y que realmente está siendo como la nueva sangre del cuarteto. Así que vamos a disfrutarlo. Hay que morochar, hay que cinturar, me conduce a la locura. Porque hay unas bombos, boom, boom. Ah, el bajo en el cuarteto me encanta. Oh, boludo, ese bajo Como canta este, pibe Más cordobes no se puede Más cordobes no se puede Absolutamente a nadie más que él Y eso está buenísimo Desde el lado hasta de los instrumentos De elegir este bombo más electrónico Que las percus sean percus reales Me encanta El bajista realmente es un animal Me encantaría saber quién es, loco Porque lo que toca Es tremendo Capaz que yo lo hubiese puesto un poquitín más al frente Porque Por lo menos esto es mi opinión Me gusta mucho cuando el bajo está más presente En el cuarteto Realmente los bajos tienen un walking Que es una locura Y realmente te hace mover Ese bajo Estos arreglos sobre todo Me gustan mucho Y creo que está un poquito Abajo En mi gusto personal yo lo hubiese subido un poco Para que esté ahí más marcando el pulso Con el bombo Me gustó mucho Todos los giros que está dando Ahora me parece que se iba a un tumpa A una producción Más Digamos Más de De ahora Y me gusta igualmente que Como que haga esta fusión Porque También es lo que va a hacer Que él sea él ¿No? Vocalmente es un animal Me encanta Tiene un cañón Y me gusta mucho Lo que suenan esas Esas trompetas locos Son increíbles Vamos para atrás Acá hay como una especie de Oh ¿Ven? Uh Me encanta Me encanta Que haya hecho esto Es que bueno Que lo hagan como un arreglo Me parece re inteligente Porque te dan Te refrescan un poco el cuarteto Porque El cuarteto es para bailar Punto Y cuando vos lo escuchás Muchas veces Capaz que van pasando los temas Y es siempre el mismo group ¿No? Cont 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 Pero es así Y está bueno Que desde la banda Digamos Desde lo musical Te vayan dando Como este tipo de giros Para que El oído Ahí se Como que te van dando dinámicas Son las cosas que siempre hablo yo ¿No? Las dinámicas Que para mí son re importantes En este tipo de De beats ¿No? Obviamente Igualmente que Los tumpa ¿No? Que se fueron a un tumpa Encima El hecho de que los tumpa Son muy lineales ¿No? Como este ritmo de cuarteto Entonces que desde la banda Le vayan dando matices Percusiones Que tienen esta parte Más tipo salsa ¿No? Para 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 Y esta movida Y que después lo bajen A este tumpa Como más ¿No? Como dice él Ahí para bailar hasta abajo Y toda esta movida Me parece que está bueno Y con la letra que acompañe todo Está todo muy bien producido Loco O sea Se nota que Todos los temas Que va a sacar Tienen este nivel De producción Porque quieren Que te rompa La cabeza O sea Que este tema Se quede En tu cabeza Todo el tiempo Loco Y me encanta Me parece que Como dije antes Es parte De Hacerlo Hacer algo Más personal Y no compararlo Con nadie Así que sigamos Loco Sigamos Vamos a tirar bien Para atrás esto Porque lo quiero escuchar Otra vez Y el arreglo ese Me encanta Me parece Súper interesante Esto Para que sigues Y sé Las ganas Que te tengo Que te eres también Y también se siente Bailar piel a piel Porque vamos A dejarlo Pa' después Robame un beso Vuelveme loco Sí Más bajo Necesito La coordina Y al palo Que esto Queda entre Nosotros Y sé Las ganas Que te tengo Las tienes también Y también Se siente Bailar piel a piel Porque vamos A dejarlo A ver Basta No puedo Vas con ese bajo Escuchen ese arreglo Escuchen el bajo Otro Otro Sí 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 Las ganas Que te tengo Las tienes también Y también Se siente Bailar piel a piel Porque vamos A dejarlo Pa' después Boludo Necesito saber Quién es el bajista La remera De Ferné O sea Más No puede ser Necesito saber Quién es el bajista Loco Qué producción Loco Te rompe la cabeza Me gustó mucho Muy contundente Necesito saber Quién es el bajista Si alguien lo conoce Alguien sabe Quién es Me lo dejan En los comentarios Loco O me escriba Al Instagram O vamos a ver La manera De poder saber Quién es el bajista Que toca Tan bien Loco Ya lo dije Todo en la reacción Una producción Increíble Me gustó mucho Los giros Que dieron Los arreglos Realmente hay Hay como una conciencia De armar un estilo propio Dentro del cuarteto Que me gusta mucho Estaba como Girarlo a este Tumpa Más Más lento Y realmente Darle matices Capaz que más nuevos Más de producciones nuevas Me parece que Es la clave Porque Él también vocalmente Es una mezcla De digamos De los artistas nuevos Y capaz que Los artistas más clásicos Del cuarteto Y obviamente Tiene una voz Que le da Para lo que sea Y nada Estoy muy contento Realmente Pensé que me iba a encontrar Con un muy buen tema De cuarteto Y realmente Me encontré Con un temazo Me encantó Así que nada Como siempre digo Si les gustó el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme A Instagram Nacho La Huerta Suscríbanse A este canal Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Comenten lo que sea